¿Cómo se están preparando para ese partido? La verdad es que ahora, por hoy, ayer, por el partido que se ha jugado, nos dieron un descanso. La semana que viene seguro que vamos a retomar los entrenamientos. Es un partido duro donde por ahí, con mucha convocatoria como fue la de ayer, es lindo jugar estos partidos en una cancha donde está muy bueno jugar y se puede proponer muy buen juego. ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo se están preparando para el año que viene, para los próximos campeonatos, para la Copa del próximo año? La verdad que es una linda propuesta que ha puesto la coordinación de deportes de la ciudad de Trelew, donde le ha dado mucha importancia, la gente le ha dado convocatoria y nosotros le damos la importancia que se debe dar con la seriedad que corresponde. Así que, con todo, la verdad que para el año que viene hay mucha gente que se quiere sumar al equipo y la verdad es lindo. Un saludo para la gente de Marche, al club, a los jugadores, a los dirigentes, a la gente que siempre está al lado de nosotros, a la familia, que es importante el apoyo de ellos. Y que vayan a alentar el 8 de diciembre, que este equipo va a dejar todo para ganar.